el señor está haciendo la pregunta a todos aquellos todos aquellos que quieren que ese carbón encendido toque sus labios y fluya poder y fluya unción y haya fortaleza espiritual para ofrecerte a ti mismo delante de dios en ofrenda agradable delante de él ahí donde estás tú siendo cristiano tú que dices que lo amas levanta tus manos levanta tu mano ahí donde estás aquel que quiere ese carbón encendido que se va a derramar en esta mañana muchas vidas van a ser tocadas muchas vidas van a ser llamadas muchas vidas van a ser transformadas porque el señor en este momento está preguntando el señor en este momento está preguntando a quien enviaré quien irá por nosotros y muchos ahí está la una voz ahí está varias voces eme aquí envíame a mí ¡Gracias!